Muy buenas tardes. Bienvenidos todos a Trufa, tendencias reales por Forex Analytics. El trading como modelo de negocio. Les habla Leandro Andrada y bueno, pues es un placer estar aquí nuevamente con todos ustedes. Lo primero, como siempre, agradecer a los traders que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Decirles que como no tengo muy buena conexión hoy, no voy a poner la cámara para precisamente no ocupar ancho de banda, porque no quiero ocupar ancho de banda con la webcam y que las cosas no vayan como deberían de ir. Bueno, también agradecer, como siempre, a Forex Analytics el poder realizar una vez más este webinar de tendencias reales de Trufa que estamos aquí desarrollando especialmente con este sistema de trading que ya llevamos más de 70 conferencias. Tenemos un montón de material para poder repasar este sistema como modelo de negocio y ver, pues bueno, cómo salieron más de una operación que hemos ido realizando en tiempo real. Lo primero, como siempre, bueno, decirles que en el trading no hay certezas. Por ese motivo, estamos obligados a controlar el riesgo. Pero si hubiera certezas, bueno, pues estos webinars, pues realmente no serían, pienso yo, ni necesarios. Simplemente entrábamos y al ganar dinero ya está. Pero todos sabemos que eso no es así, que hay que controlar el riesgo de nuestro capital, de nuestra cuenta de trading, pues como cualquier empresa. Por eso es el trading como modelo de negocio. Cualquier empresa, con cualquier capital que tengamos, bueno, pues cada trader lo suyo. Sabemos perfectamente que nosotros entramos entre unos niveles con nuestros cálculos del número de lotes en función de precisamente ese factor de ruina, ¿no? Que es el que determina qué porcentaje voy a invertir yo de mi capital. Recordando también o comentándoles que es importante atenerse a la tendencia. Es muy, pero que muy importante. Ahora mismo vamos a empezar, como siempre, con el índice del dólar en diario. Y viendo eso que acabo de comentar, ¿no? De la tendencia. Precisamente, es fundamental que cuando... Bueno, en principio, en mi pantalla tenemos dos indicadores solamente. Uno es el ciclo de mercado, que ya lo venimos siempre viendo. Que son las medias de 34 exponenciales. Al cierre, la del centro, a los mínimos, la de abajo, lows, a los mínimos en inglés y a los máximos, la de arriba exponenciales de 34. Y nuestro indicador de momento que utilizamos, que es el plasma, está de la plataforma Moving Average of Oscillator, con los parámetros tal y como vienen, sin tocar nada. Simplemente es el indicador que utilizamos de momento para verificación de las líneas. Para saber si una fractura se realiza con momento, cuando, por ejemplo, el precio está por encima del ciclo de mercado y el indicador de momento está por encima de cero, pues decimos que apunta a compras y ante una fractura diremos que se produce con momento. Justo lo contrario, cuando está el precio por debajo de nuestro ciclo de mercado, buscaremos ventas y ante una fractura de línea, estando el indicador de momento, por ejemplo, como en este área de aquí, por debajo de cero, diremos que apunta a ventas y las fracturas se producirán con momento. Un ejemplo más claro lo tenemos aquí, como ya vimos el día anterior. Aquí exactamente de momento positivo cambiamos a negativo, es decir, el momento se nos coloca apuntando a ventas en estos últimos 11 días. Fíjense, a partir de exactamente esta vela. ¿Qué significa eso? Simplemente que ante unas nuevas fracturas de línea que tengamos, digamos que a partir de este día, que ahora las vamos a ir revisando, pues no serán válidas para nuestro control de riesgo. ¿Por qué motivo? Pues sencillamente porque el precio está en zona de compras y no podemos vender. Y el indicador está apuntando a ventas y no nos permite todavía comprar. Ese es el motivo. Digamos que los dos tienen que estar en sincronismo, para poder, sincronizado, por decirlo así, para poder hacer las operaciones. Entonces, bueno, lo primero, antes de nada, vamos a echar un vistazo al índice del dólar por ese tema de las correlaciones. El tema de las correlaciones que ya sabemos que es muy importante para nosotros, pues porque, bueno, pues al final el Forex, los diferentes cruces, el euro dólar, la libra dólar, el dólar franco, el dólar CAZ, en todo lo que llaman los cruces principales o medios en inglés, son, bueno, pues depende mucho de lo que esté realmente haciendo de si el dólar está fuerte o el dólar está débil. Hoy vemos, bueno, pues efectivamente tenemos una vela de ventas en el dólar, pero cuidado porque seguimos por encima de nuestro ciclo de mercado. Es decir, que hoy podemos situar exactamente por encima de 91.85, 91.85 el precio, en el cual, bueno, cambiaría si el índice del dólar, digamos, que cambia y se sitúa por debajo de ese nivel, pasaremos de zona de compras a zona de ventas hoy, 91.85, como digo, y de lo que vamos a exponer, pues entonces nada de lo dicho, porque habría que buscar nuevas posibilidades, en este caso, de ventas con nuevos pivotes y demás. Recordamos que un pivote, lo que vamos a buscar son un pivote de máximos, y un pivote de máximos no es más que una vela que como mínimo tiene dos, por la derecha dos o más, y por la izquierda dos o más, cuyos, por ejemplo, en caso de pivote de máximos, cuyos máximos no los superan. Esta, por ejemplo, tiene dos o más, dos o más, por lo tanto se considera pivote de máximos. Comentarles que un pivote de máximos se puede unir para trazar línea con cualquier pivote que tengamos a la izquierda inmediato superior. En este caso, aquí lo tenemos, y trazamos esta línea para ese pivote. Esta línea más gruesa, esta de aquí, que todavía no se ha fracturado. Ante la fractura, lo primero que debemos de ver es, si se hace con momento, si el momento, como ya hemos visto en otras ocasiones, es negativo, la fractura no será válida para el control de riesgo. Si fuera válida para el control de riesgo, ante este nuevo pivote, podríamos analizar el riesgo, bueno, utilizando la herramienta de retroceso de Fibonacci, del pivote más cercano a la fractura, que sería este, ahí siempre nuestro 100%, y el 0% siempre nos lo vamos a llevar al punto más alejado. Ojo, recordamos, dentro del ámbito de aplicación de la línea que estoy considerando. Si la línea nace aquí, bueno, pues hacia la derecha, digamos que los puntos de donde nace la línea, hacia la izquierda, pues no me interesan. El pivote más alejado en este caso sería, aquí lo tenemos, el punto más alejado, digamos que el mínimo más mínimo dentro del ámbito de aplicación de esta línea estaría ahí, ahí situamos el 0%. Y observamos que ante esta fractura sería una buena operación, porque bueno, primero necesitamos la fractura de esa línea más gruesa que acabamos de trazar, como último pivote, cuidado, que sea con momento, eso no lo vamos a saber hasta justo el instante de la fractura, y luego efectivamente necesitamos siempre ese pequeño retroceso a nuestras áreas de control. Fijemos que las áreas de control que nosotros utilizamos son ser las 78 y 88 alrededor de la línea. Como stop, en este caso, el primer nivel de Fibonacci libre, donde esta operación que estamos tratando en caso de que se produzca de compras ya no tendría validez. En este caso sería, fíjense, el primer nivel de Fibonacci libre lo tenemos en 61.8. Por lo tanto, este sería el nivel de stop para la operación. Posibilidad de cálculo de lotes, trading como modelo de negocio, cada trader con su cuenta. Fíjense que aquí tenemos esta vez 61 puntos, 61 pips, como lo quieran llamar. Si nosotros, por ejemplo, tenemos esos 5.000 dólares o esos 3.000 dólares y estamos operando al 1%, ya sabemos que esos, por ejemplo, en el caso de esos 3.000 dólares, pues serían 30 dólares. De esos 30 dólares que yo voy a destinar concretamente a esta operación, dividido entre esos 60 pips, 61 exactamente sería medio mililote, si consideramos que tenemos una cuenta estándar, una cuenta estándar, normal y corriente, en la que cada punto es un dólar. Si estamos hablando de dólares, pues si estamos hablando de euros, pues euros. Minilotes serían lo que correspondiera siempre de 3.000 dólares. Tenemos otra cuenta, bueno, pues 5.000, pues serían esos 50 dólares, operando al 1% entre esos 60 pips que acabamos de ver. Bueno, esa es la primera operación que podríamos tener en el mercado en caso de que se diese y siempre con momento, porque nos fijamos que ha habido otra serie de pivotes de máximos, como por ejemplo este otro pivote de máximos, porque ya vimos que este, fíjense, aquí hay una línea un poco más gruesa. Voy a hacer un zoom mejor para que se vea. Fíjense que aquí hay una línea, que es esta que tengo yo, con la mano que estoy moviendo, que va desde este pivote de máximos, ya lo vimos el otro día, desde este pivote de máximos inmediato a la izquierda superior, en este caso sería este, produce una línea de rango menor. Fíjense que esta línea de rango menor, al trazar nivel de Fibonacci desde el punto de fractura, que además, cuidado, no se produjo con momento, por lo tanto ya no nos valdría el control de riesgo. No obstante, imaginemos que hubiera sido con momento. Bueno, simplemente al trazar Fibonacci desde el punto más cercano, que en este caso es este, a la fractura, al punto más alejado, fíjense que en este caso lo tenemos aquí, el punto más alejado, sería aquí, justo a esta vela, el punto más alejado a esta línea, dentro de su ámbito de aplicación, aquí lo tenemos, nace aquí, por lo tanto, a la izquierda de donde comienza la línea, no me sirve para control de riesgo. Este sería el punto más alejado. Luego, no habría ningún Fibonacci en el otro lado del ciclo de mercado donde la operación de compras planteadas ya no sería válida y no puedo situar correctamente el stop. Esta línea, este tipo de líneas de rango menor, no las podemos operar. Si nos fijamos y seguimos, bueno, pues ya tenemos líneas antiguas que hemos visto en otros webinars, pero simplemente comentarles que este pivote unido con su inmediato a la izquierda superior, fíjense que ante esa fractura produciría sin momento y no podríamos controlar el riesgo. Y las otras líneas, bueno, pues son líneas ya antiguas de otros días de webinar que hemos estado repasando y que, bueno, pues están ahí y simplemente comentarles eso. Nueva posibilidad de operación ante esta línea, fractura, sería con momento. Bueno, vamos a echar un vistazo a H4 y H1 por si hubiera alguna posibilidad. Fíjense que nosotros en Trufa, en Tendencias Reales, siempre, siempre tratamos de intentar seguir a la tendencia diaria. ¿Por qué motivo? Simplemente porque si volvemos a diario del índice del dólar y echamos un vistazo, unos libros definen la tendencia como, pues por ejemplo, tendencia cista, pues una sucesión de mínimos crecientes, tendencia bajista, una sucesión de máximos decrecientes. Bueno, podemos hacer muchas definiciones de lo que es una tendencia. Yo es que lo veo mucho más sencillo. Simplemente si nos fijamos donde se producen las explosiones mayores de los precios, fíjense, vamos a ver el número de velas de compras que hay. Fíjense que en cuantía y en rango es tremendo. Si es que se ve claramente que es superior a estas velas que son hasta incluso peoncitas, dojis. Fíjense que las velas son testimoniales. Las de ventas, cuando estamos en zona de compras, motivo por el cual estas velas de ventas son las que tenemos que utilizar en intradía para completar nuestro patrón y tratar de unirnos a la tendencia. Justamente ocurre lo contrario, si nos fijamos, como es el caso aquí en zona de ventas, donde las mayores explosiones de los precios, está claro, que se producen en velas de ventas. Ese es el motivo por el cual un indicador que tiene un retardo, porque claro, se basa en el precio, como por ejemplo una media de 34, al final adquiere pendiente. Fíjense, pendiente negativa o hacia abajo, digamos que apunta hacia abajo o pendiente positiva, como es este caso, cuando estamos en compras por esas proyecciones y esas explosiones de los precios de las velas. Ese es el motivo por el cual bajando a intradía y viendo esta operación, fíjense que se está dando la operación, pivote de mínimos, aquí lo tenemos, inmediato a la izquierda inferior, fíjense que se está dando una operación de ventas, de ventas en el índice del dólar, en H4, pero vuelvo a recalcar de verdad que yo este tipo de operación, estando el ciclo de mercado diario, donde las explosiones de los precios son mayores y el precio por encima, yo prefiero no hacerla. De todas formas, bueno, siempre se puede echar vistazo a ella y analizar por qué es correcto, si como traders es lo que realmente hay que hacer, porque nos fijamos, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, fíjense esta recta, línea recta de ventas entre pivote de mínimos, se fractura en rango, incluso por encima del ciclo de mercado, línea sabemos que no válida para el control de riesgo. Las líneas de ventas por debajo del ciclo de mercado, las líneas de compras por encima del ciclo de mercado, debe ser la fractura por encima en caso de compras o por debajo en caso de ventas, si se produce en rango, es decir, para el time frame que estoy considerando, dentro del ciclo de mercado será no válida. Por ejemplo, esta línea de compras que se produce, bueno, pues prácticamente justo ahí, ¿no? Bueno, pues si está por encima, tiene validez. En este caso nos fijamos, indicador de momento, por debajo de cero, ante esta línea que les comento de ventas, perdón, de compras, esta de aquí, pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior. Fíjense, ¿cómo estaba el indicador de momento? Es esta vela, si se fijan. Fíjense cuál es el indicador de momento. El de esta vela es exactamente este. Ahí lo tienen. Es negativo, por lo tanto, se está produciendo una fractura en zona de compras, en H4, sin momento. Esta línea no se puede controlar el riesgo de ella, aunque haya sido fracturada por encima del ciclo de mercado. Ese es el motivo por el cual no le hago caso. Simplemente esta línea de ventas, que es la que yo realmente quería hacerles ver, que está fracturándose correctamente con momento de ventas. Fíjense, pivote de mínimos, pivote de mínimos, control de riesgo, podríamos hacerlo desde el pivote más cercano a la fractura, como siempre, el 100%, el 0% al punto más alejado. Fíjense que además tendría muy mal control de riesgo. Recordamos, la fractura rebote a nuestro nivel de control, 78. Pero fíjense que no está ni el 50. Necesitamos, necesitamos por obligación tener el stop por encima del ciclo de mercado. En caso de ventas, ¿por qué motivo? Simplemente definición de stop loss. Es el punto en el cual una operación ya no tiene ninguna lógica, ninguna validez, queda invalidada, como lo quieran ustedes expresar. Así es, y estoy hablando de ventas, quedaría invalidada totalmente, pues en zona de compras. Si mi ciclo de mercado define, en este caso en H4, este punto como zona de compras, el primer Fibonacci libre tendría 38. Ya sabemos que un 38, si nos venimos, entrarán 78.6 y 38.2 como stop, fíjense que nuestro modelo de trading siempre va a buscar en la ecuación del trader, es decir, que los beneficios al 0% lo tengamos al 25% de aciertos. Recordamos, si vamos a por operaciones 1 a 1, ¿dónde lo vamos a tener? en el 50% de aciertos. Es decir, necesitaría como mínimo un 50% de aciertos para estar en beneficios. Eso es muy importante. Ese es el motivo por el cual definimos así nuestra ecuación del trader. 1 a 3. Mínima recompensa que espero. Cada cesta, cada trader con su cuenta de trading, si operamos al 1%, si operamos al 0,5%, ese es mi cesta. Ese es el riesgo 1 al que yo llamo cesta. Es decir, este 1 no es el 1%, no, es mi cesta. Ese 0,5%, ese 1, como máximo, ya sabemos que un 1%, 70 veces consecutivas para perder la mitad de mi capital al 1%. Es decir, pierdo 1%, pierdo 1%, pierdo 1% y tendría que fallar 70 veces para perder la mitad de mi capital. Si, por ejemplo, operamos al 0,5%, sabemos que vamos a 143 veces. Ese es el factor de ruina que yo tengo que decidir, 0,5, 1 de mi cuenta de trading. Vio recompensa 1 a 3. Importante. ¿Qué pasa con el 38? Pues fíjense, en mi modelo de trading, ¿dónde se me iría el 1 a 3? Digamos que se me aleja. Es decir, que si yo no tengo un buen riesgo o recompensa de la línea concretamente situado en stop, con el punto de entrada, yo como trader tengo que decidir si voy o no voy a hacer esa línea, si la voy o no la voy a operar. Desde mi punto de vista, el 1 a 3 sabemos perfectamente que hay veces que se nos da cercano al 127. Fíjense lo que tenemos ahora en el 127, 1.2. Si nosotros hacemos este tipo de operaciones, les recuerdo otra vez que este modelo de trading no valdría porque el 0% lo tendríamos en 50 porque ya no estamos haciendo operaciones 1 a 3, serían 1 a 1. Ese es el motivo por el cual este 38,2 no lo quiero ya como stop. Si ustedes revisan los webinars, se empezó, bueno, pues empezando con este tipo de operaciones, bueno, pues empezó y sí, hay que empezar a rodar pero ahora ya no corresponde hacer ese tipo de operaciones. 1 a 1 sabiendo el por qué. Poco a poco siempre todos hemos de ir creciendo en el trading. Vamos a hacer un vistazo a la operación que se planteó el otro día que es muy interesante porque a veces el trading tiene estas cosas, ¿no? Fíjense, recuerden, pivote de máximos inmediato a la izquierda superior. Planteamos esta operación, ¿se acuerdan? En el índice del dólar. Índice del dólar. Como siempre, se produce la fractura se produce la fractura, perdón, ahí la línea, se produce la fractura con momento, fíjense que se produce con momento, el 100% me lo tengo que llevar al punto más cercano a la fractura, es decir, si la fractura se produce por aquí, observamos que efectivamente se produce por encima o coincidente con el ciclo de mercado, línea válida, fíjense, con momento, 100%, siempre lo pusimos exactamente cercano a la fractura, al pivote más cercano, aquí lo tenemos, el 0%, el punto más alejado, bueno, la mala leche del trading, ¿verdad? ¿Llegó al 127? No, no llegó por ni siquiera un pip, fíjense, si hubiéramos estado realmente delante del ordenador, bueno, pues, esta operación, que es lo que decíamos, ¿qué tipo de operación era esta? Ante la fractura, siempre esperamos ese pequeño retroceso, fíjense, 78, entrada, perfecta, aquí claramente se ve, stop 61, claro, aquí ya cambia mucho, ¿verdad? 78 a 61.8 de stop cambia muchísimo, ¿verdad? Fíjense lo que tenemos, el 1 a 3, lo tenemos en el 127, prácticamente, ¿y qué tenemos en el 161? El 1 a 5, qué pena, que esta operación, bueno, pues, podíamos haber cerrado parcialmente, aunque no hubiéramos llegado al 127, si hubiéramos estado escrupulosamente diciendo las cosas correctamente, bueno, pues, al no llegar, no pudimos cerrar, no pudimos cerrar, y si se fijan, bueno, luego intentó hacer otro rebote, pero bueno, se quedó ahí, y no llegó a nuestro 1 a 3, ¿qué le vamos a hacer? Nos situó el 78, fíjense, que nos situó el ciclo de mercado, el 78, en zona de ventas, por lo que nosotros sabemos que cuando eso ocurre, estamos obligados a mover el stop, es decir, debimos de proteger la operación, y simplemente, bueno, pues, es una operación que se produjo que no llegó a ningún sitio, es decir, salió a break even, salió sin pérdida, salió sin nada, salió sin beneficio, salvo que estuviéramos delante del ordenador, y hubiéramos sido capaces, cercano al 1 a 3, por un punto, por un punto, bueno, pues haber cerrado, ¿no?, parcialmente, y haber dicho, bueno, vamos a intentar seguir al 161, que tenemos el 1 a 5, y el resto de la operación la protejo ya, bueno, pues no pudo ser, pues nada, se quedó ahí, y como, lo que hemos hablado, ¿no?, del índice del dólar, el índice del dólar, bueno, pues acabamos de sentar las bases para el resto de los cruces, fíjense el resto de los cruces que vamos a buscar esas compras dólar, a ver dónde se dé la correlación, empezamos por el dólar, el cruce con el dólar peso mexicano, la primera divisa es el dólar, luego, si estamos buscando dólar fuerte, entiendo, entendemos que este cruce buscamos hacia arriba, es decir, compras, no por ejemplo, como en el dólar australiano o el euro dólar, ¿no?, que la tiene el dólar como la segunda divisa, bueno, esto ya lo vimos, y ya veníamos desde muchísimos, muchísimos días hablando de este cruce, y que no, y que no hacemos nada, que no merecía la pena, y que merecía la pena seguir esperando, que no hacíamos ventas porque el dólar estaba fuerte, no nos cuadraba lo que estaba haciendo este cruce, y fíjense si hemos acertado con las correlaciones, no ha ido a ningún sitio, de hecho, todavía, ni se ha movido, es más, sigue en rango, sabemos que cuando el cruce está en rango, fíjense que el rango lo tenemos aquí, definido esta vez en el dólar con el peso entre estos dos valores, 19 aproximadamente, 91 y 21, que son la parte alta y la parte baja, digamos, de nuestro ciclo de mercado, bueno, importantísimo, tenemos un momento, si el dólar peso mexicano fractura y la fractura se produce por encima de este nivel, fíjense cómo tiene caducidad esta línea, pivote de máximos, inmediato a la izquierda superior, descendiente, ¿dónde está la caducidad de la línea? Pues justamente si se produjera la rotura por debajo de este nivel, es decir, unos días más tarde y fractura, no nos valdría, no valen fracturas en rango, tienen que ser las fracturas por encima, por encima del ciclo de mercado, ¿por qué por encima y no en rango? porque buscamos la posibilidad, sabemos que en los mercados no hay certezas, pero por lo menos tener esa posibilidad de al estar, de cuando el precio está por encima del ciclo de mercado, que se produzca esa posibilidad de tendencia, nadie lo sabe, pero si está en rango, lógicamente no se va a producir, no merece la pena hacer fracturas en rango, tiene poco recorrido, muchísimo mejor por lo menos intentar eso, que la fractura se produzca a ver si es posible en tendencia, fíjense que para controlar el riesgo de esta línea, sería desde el pivote más cercano a la fractura, que sería por aquí, al punto más alejado, fíjense que el punto más alejado, el mínimo más mínimo dentro del ámbito de aplicación de la línea esta, sería este, cuidado que este no está, por ejemplo, este no pertenece a la línea, ¿de acuerdo? que estoy considerando porque nace, la línea nace en este pivote, si nace en este pivote, lo que hay a la izquierda no me vale para control de riesgo, el punto más alejado es este, a esta línea, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que veo? Mal riesgo recompensa, seguimos con un 38 por debajo del ciclo de mercado, fíjense, si tenemos este riesgo de recompensa, no podemos hacer la operación, habría que observar si tenemos el 50, si tenemos el 50, es decir, el ciclo de mercado que es dinámico, bueno, si produce la fractura y luego, ante ese retroceso, nos corresponde el 50 en zona de ventas, podríamos hacer la operación, pero si no, es preferible no hacerla, ¿por qué motivo? Por el que acabamos de ver ahora, porque estaríamos haciendo operaciones uno a uno, no merece la pena, vamos a pasar al dólar, vamos a pasar al dólar australiano cruce con el dólar americano, teníamos un, una operación, una posibilidad pendiente, fíjense, dejada del otro día, pivote de mínimos, en este caso, las correlaciones nos dicen que debemos de buscar ventas con su inmediato a la izquierda inferior para trazar las líneas de ventas, líneas de, son de tendencia positiva, son las de ventas, es decir, son líneas alcistas realmente, ¿de acuerdo? Esas son las líneas de ventas, líneas ascendentes, líneas de ventas, como lo quieran llamar, por definición, es un pivote y su inmediato a la izquierda inferior, horizontales, ya sabemos que también valdría, estábamos pendiente de este rebote, fractura, con momento, se produjo, ya lo vimos, que era con momento, el 100% en el punto más cercano, 0% al punto más alejado que en este caso lo tenemos aquí, pero fíjense lo que nos ha ocurrido, ciclo de mercado es dinámico, ¿y qué nos ha sucedido? Pues que el dólar australiano cruce con el dólar americano, aún cumpliendo nuestras correlaciones, porque en este caso el dólar es la segunda divisa de este cruce, fíjense aquí, ¿lo ven? La segunda divisa, buscamos ventas, eso es correcto, pero no en cualquier sitio, en nuestro área de control, esperábamos ese rebote al nivel 78,61, era una operación buenísima, de las nuestras, un 78,61 es nuestra mejor operación, ya sabemos que tenemos al 161, 1 a 5 perfectamente alcanzable, pero el ciclo de mercado nos ha situado el nivel 78 en zona de compras, queda totalmente invalidado, no podemos vender en zona de compras, tenemos que seguir buscando, no pasa nada, viva el trading, esto es así, y bueno, pues es lo que hay, paciencia, disciplina, control, transparencia y claridad, eso es lo mejor para avanzar en el trading, si no ha podido ser, pues a buscar otro, echamos euro dólar, pistazo, y que nos pasa el euro dólar, seguimos con el euro dólar positivo en diario, si tenemos momento positivo, sabemos que ante fracturas de línea que se van produciendo, no podemos controlar el riesgo, línea antigua, la única que se produjo una fractura correctamente con momento, pero recordamos que el ciclo de mercado ya nos situó, fíjense, el 78 en zona de compras, no podemos vender en zona de compras, por eso siempre digo que tiene caducidad, como he dicho con el dólar peso mexicano, tienen caducidad, claro, si el precio no se da prisa, entre comillas, no hace un rebote a tiempo o un retroceso a tiempo a nuestra salida de control, pues no podemos controlar el riesgo de ello, fíjense en el eurogen, echamos vistazo al eurogen, importante, se acuerdan lo que decimos, el eurogen, podemos dividir la operación en dos, ya lo dijimos, siempre dando más peso a el nivel de mejor riesgo de recompensa, fíjense, ya lo decíamos el otro día, pivote de mínimos, inmediato a la izquierda inferior, se produjo esta línea, fractura, con momento, ya se trazó el Fibonacci, el 100% más cercano a la fractura, el 0% al punto más alejado, fíjense que tenemos el primer rebote, ahora mismo estaríamos vendidos en eurogen, ¿de acuerdo? vendidos, pero ojo, vendidos dando más peso siempre al mejor riesgo de recompensa, es decir, vendidos parcialmente, vamos a decirlo así, si por ejemplo tenemos esos 50 dólares para la operación completa, pues no sé, por ejemplo, con 10 dólares, con 10 dólares, con 15 dólares y el resto al 78, el stop para ambos niveles, el mismo, también tenemos la posibilidad de esperar al mejor riesgo de recompensa, pero ya sabemos que muchas veces se va a ir sin nosotros el precio, el mejor riesgo de recompensa, nivel 78 con stop 61, fíjense que volvemos a tener esta operación el 1 a 3 al 127, motivo por el cual de sobra no hacemos operaciones con stops a 38, eso ya vamos, ya lo sabemos, simplemente viendo este tipo de operaciones no merece la pena, es mejor esperar y buscarlas a este tipo de operaciones, ¿no? Ya vemos que, bueno, un 88-61, fíjense que tendría peor riesgo de recompensa, un 88-61, pero que, como decimos, claro, vamos a esperar al mejor riesgo de recompensa, pero tampoco es malo, se aproximaría al 161, fíjense que, bueno, no es 1 a 3, es 2.7, no es 2.9, pero que no es malo tampoco, parcialmente destinar parte al 88, no es mala idea, dividir la operación en dos, hombre, siempre es que esperamos al 78.6, está clarísimo que tiene mejor riesgo de recompensa ante este stop, es la mejor operación que tenemos y ya lo sabemos, pero bueno, la del Eurogen está ahí, casi justita, exactamente nos está ocurriendo con la que se planteó de la Libra Dólar, fíjense como el rebote de la Libra Dólar en diario, pasamos a la Libra Dólar, el dólar como segunda divisa, esperamos ventas, si tenemos esa posibilidad de compras en dólar, con el índice del dólar que es lo que hemos analizado, ¿no? Pues vamos a ser transparentes, claros y consecuentes con lo que hemos analizado, fíjense que se nos está yendo el momento, simplemente ante una nueva línea no podremos vender, pero al pivote planteado con su inmediato a la izquierda inferior del otro día, esta línea y la fractura con momento, ya vimos que había producido un 78, 127, ¿lo ven? 78, 127 y esta operación 78 con stop 50, esta operación automáticamente se ha llegado al nivel 127, bueno, pues habría que protegerla y buscábamos una segunda operación, perfectamente nos valía en el mismo nivel porque todavía está situado correctamente, es decir, el ciclo de mercado no me ha situado el nivel 78 en zona de compras, ya sabemos que si el ciclo de mercado me situase el nivel 78 en zona de compras, quedaría ya invalidada para nuevas operaciones, pero bueno, por ahora está situado y esta vez tendría un 78, 61, fíjense que el nivel 88 ha sido alcanzado, es decir, parcialmente podríamos estar cortos en este cruce libra dólar diario ya, igual que en el euro yen, es decir, efectivamente la paciencia, la paciencia del trading está ahí, ¿verdad? Y ya, bueno, pues estamos viendo esas posibilidades de hacer operaciones, no hay que hacer operaciones a lo loco, no hay que hacer operaciones en cualquier área, hay que esperar siempre a nuestras áreas de control de riesgo, si nosotros, ya lo decíamos el otro día, hacemos operaciones en 100, unas veces en 100, otras un poquito entre 188, otras por debajo de 100, más cerca de 127, ¿qué nos va a pasar? Pues que no vamos a poder cumplir la ecuación del trader, va a ser muy difícil, va a ser muy difícil porque vamos a descompensar operaciones y de lo que se trata en el trading es tratar de hacer todas las operaciones exactamente iguales en riesgo y recompensa todas las que podamos, ese es el objetivo para alcanzar la consistencia, por eso, si no llega a nuestra área de control, digamos que la operación no era nuestra. Seguimos buscando libra dólar, está claro qué es lo que buscamos, seguiríamos pendiente en el 78, kiwi, el dólar neozelandés con el dólar americano, seguimos con momento de compra, fíjense, son muchos días ya, momento de compras implica que ante nuevas líneas no hay posibilidad, el sistema digamos que no nos está dejando vender, aunque el precio todavía continúa por debajo del ciclo de mercado, digamos que para buscar compras deberíamos de estar por encima exactamente de ese nivel, 70,55, estas líneas de pivote de máximos inmediato a la izquierda superior, fracturada, esta otra pivote de máximos fracturada en zona de ventas y esta su posibilidad de fractura en rango, nada, no nos valen, sabemos que pedimos a las líneas de compras que estén situadas por encima de ese nivel, la línea debería de estar situada por encima de ese nivel, es decir, a esa altura para que sea válida por encima del ciclo de mercado en caso de compras y por debajo en caso de mentas pero claro por debajo y con momento que no lo ha tenido por lo que el Kiwi por ahora no podemos hacer nada más que esperar con él, pasamos al dólar CAD el dólar CAD nos fijamos en el dólar CAD bueno pues ya vimos que teníamos esta posibilidad de línea que se produjo fractura con momento y ha venido el precio a por nosotros igual 88 fíjense que aquí el dólar en el dólar CAD es la primera divisa por lo que buscaría para buscar las correlaciones con el índice del dólar compra posibilidad de que siguiera subiendo esa posibilidad bueno si estoy equivocado para eso está mi stop al otro lado del ciclo de mercado situado en una zona donde esta operación posible de comprar ya no tendría validez fíjense que el mejor riesgo de recompensa sería otra vez un 78 61 muy buena operación por un PIB no ha llegado quizá no ha llegado al nivel 88 o se ha ajustado a mucho bueno en este caso podemos esperar si queremos al mejor riesgo de recompensa seguir esperando o parcialmente podríamos estar entrados prácticamente en el nivel 88 con stop exactamente igual 61 fíjense que el número de lotes es decir es distinto lógicamente este segmento es mayor por eso tiene peor riesgo recompensa cuando cuanto más grande tengamos el segmento al stop desde la entrada lógicamente peor riesgo recompensa vamos a tener a las extensiones de Fibonacci es de lógica matemática vamos eso no tiene ningún problema el tema está en que cada trader con su modelo de negocio y su cuenta de trading ese porcentaje el número de lotes será distinto en la exposición al mercado la cantidad de dinero por ejemplo si son 25 si son 50 que en que consiste simplemente en que si el precio da orden de entrada y continúa bajando bueno pues porque nos podemos equivocar porque en el trading no hay certezas exactamente que salgamos con el dinero calculado si habíamos calculado un 50 50 dólares o 30 o lo que correspondiese eso ni un céntimo más es fundamental es importantísimo a tenernos a ese control de nuestra cuenta de trading porque si no a la larga tendremos problemas y lo que nosotros estiramos de un factor de ruina de 71 veces o de 143 veces resulta que no no es así no es así porque nosotros por querer avanzar en lo que no debemos y ser no ser disciplinado no atenernos a nuestras áreas de control hemos hecho una mala gestión ese es el problema o un mal cálculo del número de lotes tenemos que ser consistentes en eso de acuerdo es muy importante para alcanzar la consistencia seguimos con el dólar franco aquí fíjense el dólar franco teníamos la operación calculada 78 50 y ya nos dejó el otro día a mover el stop al 61 fíjense que era este pivote de máximos con su 100% 0 con fractura perfectamente con momento esperamos ese pequeño retroceso al área de control 78 en este caso cuando nos dio el nivel de entrada fíjense que el primer nivel libre al otro lado del mercado no era el 61 estaba dentro era el 50 eso es importante para el cálculo para el cálculo del número de lotes fue un 78 50 es decir que el riesgo recompensa de esta operación no es tan bueno no es malo porque tenemos el 1 a 3 que es lo que siempre buscamos de la ecuación del trader prácticamente en el nivel 161 o muy cercano a ese nivel un 2 puntos por una décima no lo tenemos pero bueno muy cercano al 161.8 fíjense ahí lo tienen pero sí que nos permitió ya mover el stop del 50 al 61 lo bonito de hacer operaciones en diario es que se ve muy claramente muy tranquilamente cómo se debe a ir ejecutando el sistema de trading que es fundamental no tanto incluso más importante que la explicación del sistema sí saber el sistema está bien pero la gestión luego de las órdenes el cómo movernos el bueno pues sobre todo de cara al intradía que todo ocurre muy deprisa pues tenerlo muy asimilado en la cabeza y decir bueno pues esto es así yo estoy acostumbrado a hacerlo así de esta forma bueno vamos a echar un vistazo que me alegra mucho echar un vistazo al dólar yen ¿por qué motivo me alegra? ¿se acuerdan? volvemos a las correlaciones nos han vuelto a salvar fíjense ¿qué decíamos? que teníamos este pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior esto decíamos el otro día ¿verdad? fractura con momento todo perfecto sí podríamos haber hecho esta operación de corto de hecho lo dijimos un 50 bueno pues no está mal un 78.50 no es el mejor recorrecompensa sabemos que el 1 a 3 lo tenemos en el 161 un 78.50 aquí lo tenemos el 1 a 3 prácticamente en el 161 hasta ahí todo correcto ¿y qué dijimos? ¿dónde está el dólar? es la primera divisa ¿pero yo qué estoy buscando? ¿dólar fuerte? ¿o dólar débil? ¿qué es lo que yo he estudiado con el índice del dólar? ¿por qué nos molestamos en estudiar y el empezar los 70 y tanto webinar que llevamos ya con el índice del dólar? lo primero para ver las correlaciones ese es el motivo por el cual no hemos entrado en el dólar yen sí era todo correcto con momento ventas pero no quisimos la operación otra seguimos esperando fíjense que empezamos a vislumbrar empezamos a tener momento de compras como correspondería a un dólar fuerte puesto que estamos en el índice del dólar por encima del ciclo de mercado no tenemos todavía ninguna línea ninguna línea de compras con posibilidad porque la única línea de compras de pivotes de máximos fíjense que se ha fracturado un rango y sin momento me refiero a esta fíjense no podemos no podemos ya sabemos que no podemos controlar el riesgo incumple en dos motivos rango no está por encima del ciclo de mercado y además no tiene momento en la fractura esta línea no se puede controlar el riesgo está bien está dibujada es correcta pivotes de máximos pero luego a la hora de la fractura como tengo configurado el mercado no me vale simplemente no pasa nada se queda ahí dibujada no hace falta ni borrarla si es correcta pero no me vale para controlar el riesgo echamos vistazo al oro vamos a echar vistazo al oro rápidamente el oro donde estás estás aquí el oro fíjense seguimos de ventas acuérdense seguimos de ventas cuantos días ya pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior recuerden se produjo fractura con momento importante no entrar en cualquier zona esperamos a nuestra zona de control fíjense el ciclo de mercado que fortísima resistencia además coincidiendo aquí lo tienen con este área igualmente de fortísima resistencia recuerden área de resistencia soporte resistencia soporte aquí soporte aquí resistencia al final es una área de soporte resistencia lo pueden llamar cuando quieran ya sabemos que cuando el precio está por encima y baja es soporte y cuando está por debajo y sube bueno pues es resistencia el caso es que estamos esperando a que justamente a eso lo ven 61 a minimizar el riesgo ya podemos por fin mover nuestro stop y con gran alegría al 61.8 por si la operación no saliese bien recuerden que es tan importante maximizar la recompensa como minimizar el riesgo en esta operación fíjense en vez de riesgo 1 pues yo voy a tener otro tipo de riesgo 0.7 o menos cesta ¿por qué? porque he podido el gráfico me ha permitido mover el stop fíjense al 25% yo estaría en beneficios moviendo el riesgo es decir minimizando el riesgo es muy importante minimizar el riesgo y mientras tanto bueno pues esperaré a ver qué decide el oro a ver si quiere llegar a mi nivel 127 que lo sigo esperando si como hacemos operaciones diarias va lento pero va lento y esto es transparente y claro creo que está claro a la vista de cualquiera perfectamente me lo permite mover el stop fíjense sin pérdidas perdón minimizando el riesgo sin pérdidas sería recuerden que esta operación no se entró en el nivel 78 se esperó se entró por este área que lo dijimos dijimos vamos a entrar en torno al área 1800 1810 que tenemos este fortísimo en este caso la resistencia soporte aquí y ahora convertido en resistencia y se atinó casi casi a punto de sin pérdidas ¿no? pequeñito pequeñito pero bueno estaríamos ahí el caso es que estamos minimizando el riesgo bueno pues a ver qué pasa con esa operación el barril dónde va el barril vamos a ver dónde va el barril otra vez se va para arriba no podemos hacer nada se va para arriba entre estas fracturas de compras línea de compras pivote de máximos inmediato a la izquierda superior sin momento dónde va el barril dónde va si el dólar cash recuerden el dólar cash está por ahora por encima de su ciclo de mercado yo no puedo comprar barril no puedo comprar petróleo tengo que esperar yo sigo esperando pivote de mínimos inmediato a la izquierda inferior yo sigo esperando a mi sistema que es el que me dicta las normas a mis correlaciones ya sabemos que el barril correlación brutal con el car car débil le correspondería barril débil si no lo cumple no opero barril de petróleo en el caso de que se produjera esta fractura bueno primero con momento y control de riesgo de esta forma recuerden primer nivel de fibonacci en este caso tendríamos un 38 muy malo muy malo no me gusta tendría que esperar a un 50 a un 50 como mínimo recordamos ya porque lo que acabamos de ver un 38 más riesgo recompensa nos obligaría a tener un porcentaje de aciertos mucho más elevado que del 25% para estar en beneficio cero nada no nos corresponde hacer eso bueno antes de pasar a las criptomonedas vamos a echar un vistazo a la página de Forest Analytics recordándoles que por un solo dólar puede tenerla a los 10 días es una página de control de mercados control de riesgo de análisis traducida por un servidor entre otros al español perfectamente en español recuerden que tienen la aplicación móvil que es increíblemente buena porque realmente no necesitamos otra cosa con el móvil nos vale no necesitamos ni pc ni computador ni ordenador no necesitamos nada todo funcional del del móvil conferencias unas en inglés aquí tenemos trufas si se quieren registrar recordamos si están viendo la conferencia vía youtube que pueden venir con nosotros que es gratuita que hacemos el repaso dos veces a la semana de forex de criptos de todo lo que se considera que está el mercado interesante ahora vamos a ver las criptos hay una posibilidad por fin en ethereum que lo dijimos el webinar pasado vamos a echarle un vistazo ahora recuerden es gratuito se pueden registrar aquí es trufa by forex analytics tendencias reales pueden venir y acompañarnos de verdad siéntanse libres de hacerlo vía zoom precios tiene unos precios pues claro que tiene unos precios la plataforma pero les recuerdo que por un solo dólar la pueden tener el primero en formato premium 10 días para probarla no hace falta en principio gastarse ese dinero luego tienen 9 dólares al mes tienen diferentes paquetes en principio tenemos un 50% de descuento pero siempre comentarles que nuestro patrocinador y le damos las gracias a nuestro patrocinador Pepperstone si quieren trabajar con el broker o pueden hacerlo si viven fuera de Estados Unidos recuerden que pueden desde aquí abrirse la cuenta con Pepperstone seguir estos 3 pasos simplemente ingresan el dinero captura de pantalla nos lo envían a nuestro email de brokers aquí está y en menos de 24 horas tiene 2 meses gratis lo bueno es que el dinero sigue siendo suyo para trading para lo que usted quiera si luego usted quiere cerrar la cuenta o si usted quiere hacer otra cosa lo puede hacer libremente y tiene perfectamente gratuitamente la plataforma de Forex Analytics nuestro equipo importante todo nuestro equipo de colaboradores que bueno tienen muchas décadas de experiencia en análisis de mercado fíjense nos vamos al panel de control los productos no solamente tiene Forex no solamente tiene Forex tiene SP tiene el DAX tiene criptomonedas tiene bueno tiene WITI tiene bueno tiene Forex lógicamente y tiene 5 tipos de análisis siempre lo comentamos para las correlaciones está muy pero que muy bien si somos traders experimentados si somos traders que estamos comenzando bueno nos sirve de guía la verdad que yo siempre lo digo pero es cierto cuando empecé no había ni estas plataformas ni estos webinars ni nada te las tenías que arreglar con un libro pues de quien fuera de Linda Bradford de Larry Williams de quien fuera y bueno pues hacerte una idea a ver lo que quería decir aquella persona y luego tú ni siquiera había cuentas demo como por ejemplo las que nos puede permitir ahora un broker como Pepperstone una cuenta demo con dinero que no es real ni siquiera eso te los tenías que ingeniar de otro motivo aprovechense de estas circunstancias que tampoco veo que es tan caro por un dólar y tienen fíjense el análisis macro de velas técnico el armónico si el de dónde a leer de líos todo perfectamente explicado y por qué es fácil con códigos incluso de colores no hace falta leer con el gráfico en el intervalo de tiempo que se considera que se está produciendo el movimiento es que es increíble y bueno pues luego va acorde a nuestro sistema de trading yo siempre digo tenemos que tener nuestro propio sistema de trading siempre vamos a tener nuestro propio sistema de trading pero la plataforma de Forex Analytics puede ser de gran pero gran ayuda además aquí en directo les recuerdo que tenemos las actualizaciones en sus teléfonos móviles celulares etcétera siempre en tiempo real para que no se pierdan nada nueva actualización del Eurogen nueva actualización de tal lo que sea patrones activos que se van poniendo les recuerdo las salas de chat importante el rincón del trader está genial ahí cada vez somos más personas aquí compartiendo un trader que piensa como usted como yo que el objetivo es hacer dinero que comparte sus operaciones oye que os parece oye esto lo otro que está muy bien el rincón del trader una charla general otro chat en general en inglés y bueno diferentes como ven aquí la sala de operaciones de noticias en fin hay una seda estamos cambiando y la sala de chat room y a mejor está claro que a mejor bueno vamos a echar un vistazo rápido a las criptomonedas antes de irnos porque directamente yo creo que nos vamos a ir a ethereum porque fíjense bitcoin diario importante ya lo decíamos fracturó ha fracturado nuestro nivel y se ha colocado en zona de compras con momento pero que pasa que no tengo ningún pivote de máximos todavía no tengo ningún pivote de máximos con el que yo pueda y su inmediato a la izquierda superior fíjense con el que yo pudiera trazar una recta una línea y que perfectamente estuviera por encima del ciclo de mercado para controlar el riesgo de ella no me lo permite ya lo decíamos el otro día las únicas líneas estas que son las últimas y nos buscamos pivotes de máximos porque estamos buscando compras recordamos son pivotes de máximos estos son los últimos pivotes de máximos fíjense aquí tenemos uno aquí tenemos otro aquí tenemos otro pivote de máximos y aquí otros pero y aquí tenemos otro y podríamos seguir el caso es que haciendo un zoom mejor observarán claramente como todas las líneas o se fracturan en rango o se fracturan en zona de ventas no queremos no buscamos eso buscamos zona de compras motivo por el cual no podemos en diario hacer ninguna operación sobre bitcoin pero vamos a echar el vistazo al ethereum que le considero muy pero que muy interesante fíjense que ya habíamos dejado el otro día verdad esta línea se acuerdan dijimos bueno vamos a echar un vistazo a esta y si sigue para abajo pues nada nada de lo dicho que le vamos a hacer nosotros la estamos esperando y a ver qué pasa bueno pues pasa que tenemos pivote de máximos inmediato a la izquierda superior y trazamos esta línea que ha sido fracturada la fractura se ha producido con momento luego en principio y a priori parece que todo va bien pero vamos a echar un vistazo al control de riesgo porque no nos vale cualquier cosa si no tiene buen control de riesgo no lo vamos a hacer o vamos a esperar deberíamos de seguir esperando fíjense pivote más cercano a la fractura la fractura pivote más cercano aquí lo tienen el 0% el punto más alejado exactamente aquí ya vemos el otro día que si esta vez la nube hubiera asistido ante un doble suelo cualquiera de los dos hubiera válido ¿de acuerdo? pero bueno como tenemos esta vela aquí lo llevamos fíjense importante por muy poquito no tenemos el 50 punto de vista el Ethereum está en 78 sería un 78 38 ¿por qué un 38? porque no me permitiría controlar el riesgo correctamente con el stop situado recordamos que el stop siempre siempre sin excepción debe estar al otro lado del mercado es la definición de stop si yo estoy considerando compras punto en el cual una operación no tiene validez zona de ventas está claro por debajo de mi ciclo de mercado tal y como tengo definido mi sistema de trading si ustedes tienen definido su sistema de trading de otra forma bueno pues tienen que buscar los stops en el punto en el cual la operación no tiene ningún sentido no tiene validez o queda invalidada como ustedes lo quieran llamar el caso es entendernos y es exactamente eso definición de stop si yo colocase el stop en 50 me puedo quedar con cara de tonto cuando el Ethereum haga un pequeño bueno que lo hemos visto que alguna vez ha sucedido un pequeño retroceso simplemente obtiene mi stop no cambia para nada la situación porque no cambia de ciclo de mercado y luego continúa mala gestión del riesgo muy mala gestión del riesgo debo esperar solución desde mi punto de vista puesto que el nivel 78 lo tenemos y consideraría que lo vamos a tener bueno seguramente o bueno no somos adivinos pero vamos a pensar que lo podemos tener algún día más y si se va sin nosotros otra vendrá pero el control de riesgo no me lo puedo saltar nunca si lo vamos a tener varios días vamos a esperar que el ciclo de mercado que es dinámico sitúe le falta de verdad muy poquito sitúe al nivel 50 exactamente coincidente coincidente con la parte baja en ese preciso momento pondremos la operación 78-50 78-50 que sabemos perfectamente que tendríamos al 161 el 1 a 3 si yo hago una operación que no sea 78-50 y la hago peor bueno nada que decir si coloco directamente el stop en 50 saltando la definición de stop eso ya por supuesto me imagino que no se puede hacer vamos que nadie lo va a hacer quiero decir eso no puede hacerse hablando de este sistema de trading entonces si yo ubico el stop más lejos recordamos que es lo que sucede que ya no voy a tener el 1 a 3 o cercano en el nivel 161 lo voy a lo voy a ver alejado voy a estar haciendo un mal riesgo recompensa ese es el motivo por el cual debo la paciencia la transparencia la claridad es que son las bases del éxito de verdad da igual el sistema de trading que usted utilice son las bases del éxito simplemente esperar a que realmente el 78-50 que le queda muy poquito me permita el gráfico porque claro como yo como yo como trader no soy el encargado de decidir los puntos de entrada y de salida no lo soy lo que soy ese es el gráfico el gráfico me dice a mí los puntos disponibles oye tengo el punto 78 y el punto 50 y me pregunto ¿te gusta? sí ¿te gusta el riesgo recompensa? sí o no y yo soy el encargado de decidir si hago o no hago la operación es decir no esfuerzo al gráfico el gráfico es el que tiene que decirme a mí en todo momento cómo va cómo va el desarrollo de los precios cómo va el desarrollo cómo va el patrón si yo no soy capaz de poner el 50 todavía como no lo soy en zona de ventas no podré hacer la operación vamos a echar un vistazo por último al DAS que no tiene ninguna trascendencia como están viendo fíjense seguimos en apuntando a compras y el precio en rango en rango zona de ventas o rango si hacemos un un zoom mejor lo vemos más claro en rango el DAS no tengo nada que decir si está en rango no me interesa no hay posibilidad de tendencia si no hay posibilidad de tendencia no me interesa Elitecoin no me interesa porque no sé dónde van a estar las proyecciones de los precios como esa posibilidad de mayor explosión de mayor abertura de mayor rango en diario para poder intentar hacer operaciones en intradía si está en rango pues no me interesa Elitecoin exactamente lo mismo fíjense que el rango lo tenemos de Elitecoin aquí acotado entre mi ciclo de mercado parte alta parte baja exactamente 137,69 125,56 en rango debemos de esperar a que se decida o por encima o por de abajo me quedo con Ethereum me quedo con Libra Dólar y me quedo sobre todo con lo que hemos hablado del Euro Gen los precios en diario van despacio las velas se dibujan despacio y nos permiten entender perfectamente lo que vamos buscando o ese es al menos mi punto de vista bueno pues muchísimas de verdad muchísimas gracias a todos los que me habéis estado acompañando hoy y bueno pues a los que ven el vídeo a través del canal de YouTube de verdad les invito a formar parte de la comunidad de Forex Analytics que somos una comunidad de traders que todos buscamos lo mismo un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo día con más tendencias reales por Forex Analytics que ustedes se cuiden mucho chao